¡Soy un rumor lejano de serenata! El murmullo que llega junto a la clara luna de plata Románticas canciones de mis abuelos Con perfumes de ceibas, de naranjales y de ciruelos Amor, dolor, reír, vivir, es todo lo que encierra mi serenata Oye la niña linda, sí, por ti se canta Lunita consentida, colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud En ti aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer La brisa tropical a orillas de la mar Le da un rico sabor a tu boquita Te empregna de la sal, le da sabor sensual Te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar del más rico placer Besando sin cesar tu boquita Debajo de un palmar, al son de tu mirar Me invita a saborear tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El calor que te da la arena Comparo solo con la gloria De regreso a mi tierra, volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver, otra vez En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul de la edad primera Qué lindo es volver Al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de trapo El paquito de popes La cumbia de la cometa Pide, pide, carneté He vuelto a escuchar La voz del ganchuelo La mirla que canta en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo Y la campanita Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Colombia, tierra querida Himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos Himno de paz y alegría Vivemos, siempre vivimos A nuestra patria querida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida